Penúltimo día de pagos de las pensiones del bienestar y el día de hoy le corresponde cobrar a dos letras y te vamos a decir a continuación cuáles son. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y el día de hoy miércoles 29 de noviembre le corresponde cobrar a dos letras y estas son nada más y nada menos que las letras T, I, U. Repetimos las letras T, I, U. Y váyanse preparando porque el día de mañana será el último día de dispersión de recursos en las pensiones y le corresponderá cobrar a las personas cuyo apellido empiecen con las letras V, W, X, Y y Z. Recuerda que puedes consultar tu saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar o bien llamando a su línea telefónica. También te recordamos que puedes utilizar tu tarjeta del Banco del Bienestar para sacar dinero, para pagar servicios, etc, etc, etc. Y todo esto lo puedes hacer en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Y recuerda que si quieres sacar tu dinero lo puedes hacer a través de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar u otras sucursales, eso sí con pago de comisión, o también acudiendo a la ventanilla del banco llevando tu identificación oficial vigente y tu tarjeta del Banco del Bienestar. Y también hay otros lugares como Walmart o Aurrera donde puedes sacar hasta $2,000 pesos teniendo algún consumo en la tienda. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.